¿Qué van a hacer? 640 días, 639 a 40 días, sin un aumento de sueldo, ¿qué van a hacer? Con 200 pre-políticos, ¿qué van a hacer realmente? Un país sin condiciones para las futuras elecciones presidenciales. Entonces, el acuerdo en Barbados hoy se ve olvidado gracias a Nicolás Maduro, quien fue el primero, bueno, y el único que saltó los acuerdos de Barbados. Un país sin garantías, donde todos los venezolanos huyen todos los días, sin garantías en los sueldos de poder comprar lo que tú quieras, dependes de lo que otros te den. Volvemos a lo mismo. Seis semanas después de la firma de los acuerdos de Barbados entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás, las condiciones políticas electorales en Venezuela han continuado deteriorándose progresivamente. Más días donde Nicolás no quiere reconocer que debe ir frente a una sola candidata, que es la que escogió Venezuela, que es María Corina, porque le da miedo. Cada vez son más días donde el pueblo sigue en las calles pidiendo aumento de sueldos. Pero estos señores se hacen los que no es con ellos porque no tienen los ojitos de Chávez en su camisa y aún teniendo los ojitos de Chávez. No les prestan atención porque es ese sector chavista, esa base chavista, que los abandonaron. Los avances en la implementación del acuerdo parcial de condiciones políticas y electorales son tan precarios que el foro cívico, espacio de coordinación de organizaciones e individuos que velan por los derechos humanos y políticos del país, instaron a la dicta a cumplir lo pactado. Dijo mi papá, la dicta, Nicolás, no saben cumplir, no saben qué es la palabra, no cumplen ni años. Así de sencillo. Y es aquí donde yo les quiero recordar algo a cada uno de ustedes. Son fechas, terminando el año en estas fechas la cuestión, y no hay un día ni un mes del próximo año que se hayan fijado las elecciones presidenciales. ¿Por qué Nicolás prefiere jugar con carritos, con soldaditos de plástico que velar por la verdadera necesidad del país o jugar con otros cuentos que responderle a los venezolanos por un sueldo digno que lo irritó es que ya confirmaron el aumento del 10% del sueldo base y el 70% de los bonos que no tienen incidencia salarial? ¿Qué afán de seguir dando bonos? Pero el país sabe algo. Esos bonos son de los venezolanos. No es un regalo de Nicolás Maduro, déjame decirte si no lo sabías. Es por tantos años que este régimen ha mantenido al pueblo que le ha quitado más de 20 ceros a la moneda para la mega hiperdevaluación que hoy existe que todo comenzó con la muerte de la Galáctica para quitarle todo lo que hoy tenemos es largo. A través de un comunicado público esta misma entidad se produce una detención a ciertos personajes de partidos como lo es el de María Corina para de esa manera aún más frenar los acuerdos embarbados. No hay avances concretos. Los únicos que avanzaron fue el gran país que con su buena fe Estados Unidos por su buena fe liberó las sanciones. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Cómo ha respondido Nicolás Maduro? Cinco personas que de las cinco, tres se tenían que soltar ya. Se soltaron. Los otros fueron los que liberaron. O sea, en cierta manera solo liberó dos, creo, si no estoy mal, dos o tres de doscientos prepolíticos y por eso empezaba que más de doscientos prepolíticos uniformados de Venezuela pasarán sus navidades esperando un acuerdo que se cumpla por parte del acuerdo embarbados. Y seguimos con eso. Seguimos que Nicolás no quiere cumplir porque no le conviene cumplir. Y Venezuela exige en las calles que se cumpla. En un país donde la inflación todos los días se la come. Previo a la detención de Piñero y Abdul, el TCJ de injusticia anuló los efectos de unas primarias que el pueblo fue el que habilitó a María Corina. Le dio el respaldo a María Corina. Ahora bien, eso de que el TCJ haya inhabilitado es algo privado, señores. Ahí no tiene incidencia un TCJ de Nicolás Maduro que el documento lo llevó un opositor un opositor chavista un alacrán como dicen. Uno de estos señores que solo quiere retrasar y porque está comiendo muy bien de régimen. ¿Ustedes qué creen? Que los bonos de este señor ¿qué? Pasan de 15 mil dólares. Que por cierto vamos a hablar de esos bonos más adelante. Vamos a hablar de qué pasó con el cuarto Guinaldo si viene o no viene para los empleados públicos los docentes los médicos vamos a hablar de eso más adelante. Pero por el momento seguimos hablando de esto. Varios personajes como Sebastián Navarraez han informado que el acuerdo de Barbados se firmó el 17 de octubre del 2023 y el gobierno no ha cumplido con nada. Mandan a Jorge Rodríguez a decir que todo en su momento qué bonito pero cómo les gusta decir que quiten todas las sanciones que quiten todo el bloqueo de inmediato pero ellos nada. Así así funciona un país lleno de personajes que no entienden qué es palabra. Gracias por compartir por multiplicar por extender por ser parte de nuestra familia suscribirse. La frase del momento dice que hoy hay algo maravilloso en ti y debes aprender a valorar eso. Mira que esa energía que tú hoy tienes es únicamente tuya únicamente tuya y debes valorarla entenderla pero sobre todo disciplinarte en ella porque incluso esas habilidades que tienes puedes mejorarlas que naciste con habilidades que otros no tienen ejercítalas dale valor dale secuencia para mejorarlas no dejarlas como te las dieron mejora cada día más y ese es mi mensaje estas horas del día gracias por compartir por multiplicar por extender un abrazo y como siempre te digo hasta una próxima